¿Y hace qué tiempo vino él? ¿Hace cinco días? No, no, él hará como unas tres semanas, más o menos. ¿Tres semanas ya? Él vino, y él ha chequeado todo. ¿Cómo te va a decir que algo vino más? Que es un poquito, olvídate. No. ¿Pero fue él o...? Él y su hija. Los dos. Vinieron, el papá. No, el hijo. No, el hijo no. No, nunca. El hijo nunca ha padecido. Ella, mi hija, me dijo, él dice que esto se lo dio a su hijo. Mira la canaleta que le puse, porque venía cantidad. Entonces yo le puse encima. Mira, aquí la parte, el árbulo de la casa. Mira, córtale ahí, tómale a la esquina. Todo el moho, todo de las esquinas, mira, de la pared, ahí todo. ¿Ves acá? Todo esto. Ahí en la pared también, el moho ese. Las puertas no hablen para escape. Mira. No abre, se ha inflado todo. Mira. No tienes seguro. No, no abre. No puede salir uno. El señor quiso salir para allá. Nosotros hace dos meses y medio, entonces estamos cortos, pero de dinero. Bueno, pagamos un jardinero, nos cobraron 160 dólares. Yo creo que el hijo no le crea al papá que tan mal está. Oh, sí. Oh, el hijo habla contigo. Sí. Pisa más allá. Eso está mal. Yo le puse, porque ya, yo dije, yo le dije a mi esposa, un día vas a pararte aquí. Y ten cuidado en moverte, porque se va a terminar rompiendo abajo. Pues él trajo esa madera. El broiler, el broiler se quebró. Entonces lo cambiaron, pero parece que el que lo cambió no lo hizo bien. El agua se tira. Entonces, imagínate, los viles me vienen, pero altísimos. Imagínate, cuando se me aventó a mi hijo ya hace cinco. No, más. Como siete años, yo pienso. Seis años, más o menos. ¿Qué pasa con su garganta? Ahí está. Es que fuma, pues fuma como loco. Ahí está, pues. Está, sí. Se lo merece. Imagínate, se fumó por 54 años y dejó de fumar hace cuatro años. Y ahora ha vuelto otra vez. Mira, este soy yo aquí, mira, para que veas. Este es una de las fotos que... Mira, ¿te acuerdas del pantalón de Portepino? No te acuerdas. Tu papá, entonces, sí acuerdas. Barrington o... Está muy joven. John Holden. No, esto es una desgracia. Ay, no. Aquí estoy, mira. La pregunta es, ¿qué hace viviendo que esté en esta viaje de desgracia? Bueno, por ahora, pues, no hay otra opción, ¿no? Yo sé, pero no, por eso mismo que yo... Mira, esto pregúntale a tu papá, mira. Le dijo a mi hijo desde el año... Aquí estoy yo. Ese que está ahí soy yo. Y acá también estoy. Este que está acá soy yo. Con el viejito que va en burro. En vez que se va un burro con cachimula. Y yo a caballo. Los modelos masculinos. He hecho más de 60 comercios. ¿Usted ha sido modelo? Sí, en Perú. ¡Wow! Fue modelo él. Yo lo conocí cuando él recién llegó de Perú, en el 71. Ya tenemos 45 años de casados. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo agarró un modelo usted? Pues sí, me cayó de ahí. Lo conocí en el matrimonio de mi hermana. Pero le hubiera dicho, me caso... Un amigo de mi tío lo llevó al matrimonio. Me caso contigo, pero que no fumes. Eso le hubiera dicho. ¡Ay, no! Olvida. Este hombre no entiende. Él solito se está acabando. Eso es muy malo, pero... ¿Y tú dónde vives? Anaheim. ¿En Anaheim? Pero mal que ahí no hay agua. Yo tengo un amigo que trabaja allá, peruano.